Estábamos listos, lo teníamos todo, especialmente necesidades de nuestros socios que habían esperado décadas para ser atendidas. Dos semanas después de la inauguración, tomamos nuestra primera decisión en el área de bienestar, asignarle un hogar asistido a María Eugenia Dávila, hogar en el que vivió dignamente hasta el día de su muerte. Para eso queríamos nuestra ley, para eso nuestra autorización de funcionamiento, para servir a nuestros socios. Que la primera acción oficial de nuestra sociedad de gestión haya sido esta, no es una coincidencia, es lo que nos mueve, es el motor de nuestra sociedad de gestión, es lo que nos impulsa a estar en los órganos directivos de actores SSG y por extensión a nuestro equipo administrativo. Este primer caso inauguró el corazón de nuestra entidad y abrió el camino para los más de 503 socios que se han beneficiado hasta ahora. Sí, celebramos 10 años de nuestra primera gran victoria y estamos muy satisfechos por lo que hemos hecho con nuestra ley, por lo que significa para el gremio actoral en Colombia. Ha valido la pena cada lágrima de frustración, cada minuto de trabajo, cada sonrisa de alegría. Si tuviéramos que repetir esta historia, lo haríamos mil veces, porque es la nuestra y estamos muy orgullosos de ella.